Hola amigos, hoy voy a continuar respondiendo muchas de las inquietudes que han enviado los televidentes sobre el interesante tema de enfermedades de la vesícula biliar. Aquí tengo una de ellas. Un televidente preguntó, ¿hay alguna relación entre el cáncer y los cálculos de la vesícula biliar? La respuesta desafortunadamente es sí. La gran mayoría de los cánceres de la vesícula biliar aparecen en personas que tienen cálculos de la vesícula biliar. La buena noticia es que el cáncer de la vesícula biliar es muy poco frecuente, pero cuando aparece es uno de los cánceres más agresivos del organismo. Entonces sí hay una relación entre estas dos entidades. A ver, hay otra situación médico. ¿Qué consecuencia hay cuando a uno le sacan la vesícula? Cuando a una persona le extraen la vesícula biliar, la única consecuencia es que se libera de una enfermedad. Afortunadamente la vesícula es un órgano no esencial y podemos vivir perfectamente el resto de nuestra vida sin este órgano. Entonces, en la práctica no hay ninguna consecuencia notable. Hay algo doctor, mire, ¿se puede o no morir cuando hay una complicación acerca de la vesícula? La vesícula tiene unas complicaciones que efectivamente pueden ser mortales. Hoy en día, afortunadamente poco se ven porque la mayoría de los pacientes se tratan a tiempo, pero en el que se descuida puede haber infección, puede haber perforación, puede haber peritonitis y otras graves complicaciones que pueden llevar a la muerte. Mire, doctor, hay algo atroz. Cuando como grasa, me duele muchísimo la boca del estómago. ¿Eso puede implicar que estoy enfermo de la vesícula? La intolerancia a las grasas es una de las manifestaciones probables de la enfermedad de la vesícula biliar. Entonces, el televidente que pregunta esto efectivamente podría estar enfermo de la vesícula biliar. Ah, ya, ya. Ok. Médico, el abuelo de un primo padece de esa dolencia tan atroz, tan impresionante. Él tiene 87 años de edad. Es muy riesgoso hacerle esa cirugía. Ahora, ¿dónde lo puedo llevar para poder que ejecuten esa situación quirúrgica médico? La edad no es una contraindicación para la cirugía de la vesícula biliar. De hecho, hace pocos días operé a una paciente que tenía 92 años con muy buenos resultados. Y la mortalidad y las complicaciones de esta enfermedad se concentran precisamente en los pacientes añosos porque los familiares, precisamente por no someterlo a la cirugía, demoran la consulta y muchas veces demoran la cirugía. Entonces, no es una contraindicación. Se pueden operar. La mayoría de estos pacientes superan la cirugía y pueden vivir muchos años más. Y recuerden, es mejor consultar a tiempo que exponerse a una complicación o a la progresión de la enfermedad.